Bienvenidos de nuevo a Físicos, su programa especializado en comprender los misterios de estar en forma con un estilo más natural. Nuestro tema de hoy está centrado en los beneficios del ejercicio cardiovascular, para tener un cuerpo más sano y resistente. Ahora bien, vamos a conocer lo que nos dijeron nuestros seguidores en Físicos a la Calle. Pues uno admira siempre el cuerpo y el físico que tienen los futbolistas, ¿no? El de Carolina Cruz El de Amel James El de Selena Gomez El de los abdominales de James Marina Pajón El de Cristian Ronaldo Justamente la pregunta del día de hoy en Físicos a la Calle estaba centrada en ¿cuál es su personaje con el cuerpo ideal? Ya ustedes vieron las respuestas y podemos decir que las personas se orientan en pensar que los actores, actrices, presentadores y modelos tienen los cuerpos ideales. Claro, eso es el resultado de un trabajo serio y comprometido, tal cual como lo veremos con nuestro invitado de hoy. Cuando hablamos de ejercicio cardiovascular o cardio, también lo conocemos como entrenamiento aeróbico. Esto quiere decir que nuestro cuerpo debe permanecer en un grado de movilidad constante durante 30 minutos mínimo para que hagamos un entrenamiento de quema de calorías y debemos permanecer en una zona de trabajo de entre el 60 y el 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. El ejercicio cardiovascular sirve para bajar de peso, bajar el índice de grasa corporal y para mantener un grado óptimo de salud. También existen diferentes formas de hacerlo, así que hoy te daremos unas estrategias valiosas en Físicos en Casa. Jumping Jacks Es un ejercicio en el que estando de pie hay que saltar y separar las piernas a la vez que das una palmada sobre la cabeza para después volver a saltar y unir las piernas, volviendo a dejar las manos abajo a lo largo del cuerpo. Burpees Se parte de posición de pie, te agachas, te tiras al suelo haciendo una flexión de brazos. Desde esa posición te reincorporas, te pones de pie y das un salto vertical. Mountain Clivers El ejercicio Mountain Clivers, llamado también escalador, es un ejercicio completo que nos permite trabajar a nivel cardiovascular, además de implicar piernas, abdomen, hombros y pecho. Se recomienda empezar despacio para aprender la técnica, para luego ir aumentando la velocidad. Y bien, ya estamos en Físicos con Amigos y como siempre tenemos invitados especiales de lujo. Para hoy no es la excepción, tenemos a uno de los entrenadores más importantes de Latinoamérica. Ha aparecido en diferentes revistas, programas de televisión, entrenador de diferentes estrellas de Hollywood y tiene hoy una tendencia a fitness totalmente encantadora. Es un estalle total, así lo hace llamar él. Está con nosotros Alex Fitboss. Bienvenido. Fabricio, hermano. Tengo la oportunidad de seguirte en las redes, de admirarte como fisiculturista, como personaje del fitness. Y bueno, hoy más feliz porque estoy en tu programa, vengo a contarte qué es el estalle, cómo es el estalle, mis proyectos. Bueno, para que ustedes también tomen nota y se estallen en casa. ¿Cómo incursionaste en el fitness? ¿Qué te motivó a ingresar? Desde la primaria era el que hacía los ejercicios, creaba los ejercicios con los pupitres, con las bicicletas, en la hora de descanso con los ladrillos, con las piedras y bueno, nació la creatividad. Alex Fitboss lo conocemos como el dueño del estalle, el rey del estalle. Cuéntanos de qué se trata. Se llama estalle porque estallas tu resistencia física, estallas tu creatividad, tu mentalidad, tu músculo en los 45 minutos, una hora de entrenamiento que yo ejecuto con mis alumnos. Comenzó todo porque todos los alumnos míos salían de verdad molidos, terminaban con el músculo estallado, terminaban de verdad para no trabajar más en todo el día. Y nació el numeral, salí estallado, me estallé, me estallaron y comenzó el estalle, el estalle, el estalle. Después dueñó el estalle y pues bueno, el estalle no solo ha ganado reconocimiento en Colombia, sino a nivel internacional también. ¿Quién puede hacer este tipo de entrenamiento? Porque si tú me dices, me estallo, uno dice, bueno, lo puede hacer una persona de 20 años que tiene toda la potencia, toda la resistencia cardiovascular, una persona de 40, 50, ¿lo puede hacer? ¿Hay diferentes niveles? Sí, todo el mundo puede hacer el estalle, todo el mundo puede ejecutar el estalle, practicar el estalle. Yo creo que desde los 13 años a los 65 años lo puede ejecutar. Simplemente quitamos intensidad, aumentamos intensidad, reducimos tiempo, reducimos conteo, reducimos repeticiones. Entonces depende de la edad que tengas, si eres muy joven o si eres muy adulto, se ejecuta el estalle, pero simplemente lo que hacemos es reducir tiempo, reducir ejercicios y reducir repeticiones. De acuerdo a la capacidad cardiovascular entonces de cada personaje. Entendido totalmente, así que a estallarse con Alex Fisbott. También queremos preguntarle a qué celebridades de la televisión, sabemos que ya está reconocido internacionalmente, actores, actrices de Hollywood, pero qué más que Alex Fisbott nos diga, ¿cuáles son esas personalidades que ha entrenado y que ha estallado realmente? Yo diría que casi todo el medio artístico en Colombia ha pasado por el estalle. He tenido la oportunidad de preparar a mi alumna Kate del Castillo para la serie La Ingobernable, preparé a Balongoria, también fui el entrenador en Los Ángeles de la serie The Bridge del Canal FX, la protagonista de la película El Conjuro 2. Conocemos también que entrenaste a nuestra reina colombiana. La reina, la reina de mi corazón, la reina de todo, esa mujer la amo, es una gran amiga. Ariadna Gutiérrez, la preparé para todo su proceso en Miss Universo, mejor cuerpo de Miss Universo, trabajamos estalle durante cuatro meses, mañana y tarde, doble jornada. Después de todo esto que has hecho, entrenaba gente aquí, celebridades en Colombia, a nivel internacional, ¿qué puede pensar Alex? ¿Qué sigue para Alex? Porque veo que la trayectoria va de menos a más, pero de una manera impresionante. Yo soy una persona que todos mis triunfos se los debo a Dios, entonces yo creo que mi carrera ha venido con pasos de animal gigante y vamos dándole más reconocimiento a mi carrera. Quiero que nos des unos tips, unos consejos de qué hacer en la casa, qué hacer cuando de pronto no estemos en el gimnasio y queramos estallar, nos queremos hacer una rutina cardiovascular. Sé que tienes muchas, pero ya nos vas a compartir entonces una, nos vas a contar qué vamos a hacer así rápidamente y más adelante nos dicen los ejercicios para que todos los seguidores de físicos lo puedan hacer en casa. Para estallarse no hay pretexto de que no tengo un gimnasio, de que no tengo tiempo, de que no tengo dinero para pagar, de que no tengo elementos. Uno puede estallarse corporalmente con los elementos que tienes en casa, te puedes estallar con los escalones, con las mesas de centro, con las botellas de agua, con las bicicletas, te puedes estallar con todo lo que tienes en la casa. Solo es ponerle un poco de creatividad y bueno, el estalle no necesita elementos. Si tenemos elementos, mucho mejor, pero no necesitamos elementos. En cualquier lugar pueden estallarse sin elementos, sin dinero y sin tiempo. Antes de que nos des esa rutina, quiero hacerte un test de preguntas muy rápidas, que me respondas lo primero que se te venga a la cabeza. De una, hermano, de una a mi favorito. Sin pensar, así. De una a mi favorito, pero bueno, obviamente si me corchas, pues me corchas. No hay problema. A ver, comida. Comida, la pizza. Rumba. Rumba, no, soy más de unos vinitos y una buena música. Salud. Salud, comer bien, dormir bien y estar tranquilo. Sexo. Con la mujer que amo. Hábitos. Hábitos, entrenar, trabajar y estar con mi familia. Vicios. Vicios. Comer, ver televisión y ir a un centro comercial de compras. Mañana. Mañana, buscar a Dios. Sueños. Sueños, los estoy cumpliendo. Trabajo. Trabajo, las 24 horas. Perfecto, Alex. Mil gracias por estar con todos nosotros en Físicos con Amigos. Ya vamos a ver la rutina del estalle de Alex Fitbox. Vamos a trabajar en los platillos que nos sirvan como punto de referencia. Vamos a trabajar todo el tiempo desplazamiento derecha, desplazamiento izquierda, trabajando cardiovascular, haciendo un pequeño skipping para trabajar mucho cardio en el tren interior. Trabajando los pies encima del sofá y trabajando las famosas lagartijas, soft push up, lo vamos a trabajar con desplazamiento. Nos llevamos a la izquierda y trabajamos otra. Vamos a desplazarnos y en intervalos, o sea, intermedio, tocamos los hombros para trabajar la zona media. Con el peso del cuerpo o lo trabajo con sentadilla, con salto de sentadilla, con squat, para que haya como una combinación entre el balón y trabajo de peso del cuerpo vivo. La ropa, como ya sabemos, forma parte de nuestro estilo de vida, refleja nuestra cultura y nuestra actividad. En Físicos a la Moda hemos preparado una nota que tiene que ver con la comodidad de la ropa a la hora de ir y salir del gimnasio. Lo que debes tener en cuenta es el clima y la hora en que asista, pero siempre debes ser cómoda. Veamos la nota. Son muchos los ejercicios que te permiten estar en forma, pero para obtener un mayor beneficio o simplemente para sentirte mejor, es recomendable usar una ropa más adecuada para realizar cada tipo de actividad física. Es importante no confundir comodidad con vanidad, ya que podría ser perjudicial a la hora de hacer el ejercicio. El calzado también se debe escoger con detenimiento, teniendo en cuenta la función que se le va a dar y el tipo de pie. Las dominadas de agarre ancho son de los mejores ejercicios que puedes realizar para trabajar la porción media de tu espalda y especialmente tus dorsales. Si aún es muy difícil hacer todo el recorrido con los brazos abiertos, recomendamos realizar dominadas con agarre neutro, ya que resultarán más seguras para la articulación de tu hombro. El calón al pecho es un excelente ejercicio para ganar amplitud. Este ejercicio es una gran alternativa cuando no puedes realizar las dominadas tradicionales, que requieren fuerza proporcional al peso corporal. El remo con mancuerna un brazo es un ejercicio que contribuye tanto a la amplitud como a la densidad de la espalda. Este ejercicio es una gran modalidad de remo, permitiendo el trabajo unilateral. Cada brazo trabaja de forma independiente. El remo con barra es uno de los ejercicios compuestos para entrenar la espalda y mejorar su desarrollo. Es muy beneficioso cuando se busca ganar masa muscular. Hoy, acompáñenme a la cocina a preparar un batido nutritivo y rápido, para recuperar energía, ayudar a tu cuerpo a formar músculo y ver los resultados de tu entrenamiento. Esto es Físicos al Dente. Batido de proteína, piña, cubos de hielo, esencia de vainilla, agua. Los batidos naturales de proteína son la perfecta combinación de ingredientes naturales, saludables y con un gran aporte de vitaminas y sales minerales. Con el suplemento de proteínas que prefieras, puedes hacer recetas naturales que además de ser saludables, son nutritivas y muy variadas. La piña es rica en nutrientes que benefician nuestra salud. Y juega un rol clave en la digestión y por esto es utilizada en la medicina para tratar problemas gastrointestinales. Tiene propiedades diuréticas, desintoxicantes, antiácidas y antiinflamatorias. Es rica en fibra. Y así queda nuestro batido de proteínas de piña colada que preparamos el día de hoy. Esta bebida de proteína, además de su sabor, nos aporta vitaminas, minerales y lo hace más nutritivo y saludable. Esto es Físicos al Dente. Recuerden hacer ejercicio cardiovascular de 3 a 5 veces por semana si quieres bajar unos kilitos de grasa y estar en muy buena forma. Escríbenos a nuestras redes sociales para que nos compartan sus inquietudes. No olviden también alimentarse fuerte, entrenar duro y descansar para que tengan un estilo de vida más natural con Físicos.